¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No lo puedo creer! Aunque todos digan que no, cuando Chris y Noah te dicen que tienes que ver esto, porque realmente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya viene Pokémon negro y blanco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!